El barrio nos va a dar ese toque especial. Muchas gracias, barrio. ¿Quién menoscaba mis bienes? Deceres. ¿Y quién aumenta mis duelos? Los celos. ¿Y quién prueba mi paciencia? Abusencia. De este modo en mi dolencia ningún remedio se alcanza, pues me matan la esperanza, desdenes, celos y ausencia. ¿Quién me causa este dolor? Amor. ¿Y a quién mi gloria repuna? Fortuna. ¿Y quién consiente mi duelo? El cielo. De este modo yo recelo morir de este mal extraño, pues se aunan en mi daño amor, fortuna y el cielo. ¿Quién mejorará mi suerte? La muerte. ¿Y el bien de amor? ¿Quién le alcanza? Mudanza. ¿Y sus males? ¿Quién los cura? Lo cura. De ese modo no es cordura querer curar la pasión, cuando los remedios son muerte, mudanza y locura. ¡Aplausos! Gracias por ver el video.